Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludo con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. La Fiscalía General de la Nación entregó datos a la Fiscalía Seccional del Barranca Bermeja, quien se refirió a los datos de criminalidad comparado con el año inmediatamente anterior, 2015. Pues bien, frente a homicidios aseguran que han reducido las cifras, sin embargo, los robos a motocicletas y celulares se han incrementado según estos datos entregados por la Fiscalía. En otras noticias, una familia barranqueña proveniente de Venezuela hace el llamado a nuestra comunidad de solidaridad para ayudarlos, pues se vinieron del vecino país sin nada. Ahora necesitan de la ayuda de los barranqueños. Estas y otras noticias serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Una nueva modalidad de hurto se presenta en Barranca Bermeja. Desconocidos atraviesan un nylon como esto, hacen caer de sus motocicletas a quien ellas transitan y posteriormente hurtan sus pertenencias. La historia en minutos en Enlace Noticias. A nueve días de elecciones del plebiscito por la paz, Comité de Seguimiento Electoral se reunió para analizar y tomar medidas de seguridad que garanticen el normal desarrollo de estos comicios del próximo 2 de octubre. Autoridades municipales recuperaron el espacio público a los alrededores de la Plaza de Mercado Torcoroma. Gobierno local insiste en rescatar los andenes. Comerciantes se quejan por el horario de cargue y descargue en esta zona. En los deportes, 38 son los equipos que participan del Campeonato de Minifútbol de la Vereda a la Independencia. Este viernes se cumplen dos auténticos clásicos de este torneo. ¡Bien la mira! El Cocha Molina, Rey de Reyes en el Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar, es uno de los acordeoneros inscritos en la categoría profesional para participar de la versión número 31 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Con él son diez los inscritos hasta ahora. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Una nueva modalidad de atraco se conoce en la ciudad. Los asaltantes utilizan una cuerda de nylon para hacer caer a sus víctimas de sus vehículos y luego despojarlos de sus pertenencias. La maldad no tiene límites, así queda demostrado en la denuncia de este ciudadano que fue víctima de una muy particular forma de atraco. Pues iba por el 9 de abril, más o menos a las una y media de la mañana. Estaba lloviendo y después del reductor, pues, quedé atrapado, como pudieron ver en mi video del Face, quedé atrapado con el Nailo. Yo, forcejeé con él, mientras forcejeaba, pues, me iba cortando el cuello, aparte de la mano. Cuando quise reaccionar, ya había frenado, pero ya tenía los dos manes encima. Cruzando un nylon como este, desconocidos tumban de sus motociclistas y le caen como llena a sus víctimas, arrebatándole lo que llevan encima. Pusieron un cuchillo en esta parte y otro acá en el cuello. Me quitaron el celular y la plata. Robaron después del reductor a mano izquierda. Está la invasión, no, a agosto. Por ahí hay unos matorrales y por ahí se escabulle. Para los fascinerosos, nada importa que su víctima quede degollada al instante, pues, para ellos, lo importante es el botín. Pueden terminar degollándolo a uno. En el peor de los casos, cortar la vene y desangrarse. El corte me alcanzó a hacer un corte pequeñito y sangre hay una mínima cantidad, pero otra persona que vaya a cierta velocidad sí lo puede. Esta vez el hecho fue en el sector del barrio 9 de Abril, pero en el intercambiador vial del tiburón también se presentan hechos similares. Me pasó a mí, más tarde le puede pasar a otra persona y en el peor de los casos causarle la muerte, no sé, pasar más revista, estar pendiente. En ese sector se mueve mucho lo que es lo vicioso, se ve mucho el ladronismo. Entonces, para que esté más pendiente sobre eso. Aquí el llamado es a las autoridades para que de inmediato tomen cartas con ese nylon. Atentos ante esta modalidad de robo. Y en un reporte entregado a la Fiscalía General de la Nación, el director de esta entidad en la región entregó cifras de criminalidad en Barranca Bermeja. Siguen disminuyendo los homicidios, pero aumentan los robos de motocicletas y celulares. De acuerdo a cifras suministradas, en los últimos tres meses se recepcionaron 1.665 denuncias, de las cuales 271 tienen que ver con casos de violencia intrafamiliar, 350 con hurtos, 355 con lesiones personales, 182 casos de inasistencia alimentaria y 34 relacionados con casos de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Afortunadamente, cuando las instituciones empiezan a mostrar unos resultados, eso hace que la comunidad vaya confiando en las instituciones. De verdad que todavía nos falta mucho por hacer, pero creo que hemos logrado avanzar. En el trimestre han aumentado el robo de celulares y motocicletas mediante la modalidad de al lado por la confianza que le dan los propietarios a los delincuentes. Igualmente el hurto de motocicletas. En Barranca Bermeja se han hurtado 60 motocicletas en tres meses, de las cuales 45 mediante la modalidad de al lado, que indica que se sigue dejando con mucha confianza estos vehículos en la calle, situación que debe de pronto solicitarse a los propietarios y a los poseedores de estos vehículos que ejercen una mayor vigilancia, ya que la criminalidad va en aumento. Contrario a los incrementos en algunos delitos, disminuyeron los índices de homicidios de manera significativa, según el director de Fiscalías, seccional Magdalena Medio, Fidel Gómez. Homicidios en Barranca Bermeja han disminuido y esto se debe al accionar efectivo, eficiente y oportuno, tanto de la Policía Nacional como de la Sijín y el CTI, gracias al trabajo también coordinado de los señores fiscales de la seccional Magdalena Medio. Toda vez que en junio se presentaron cuatro homicidios, en julio tres y ya en agosto dos. Ahora es importante precisar que en lo corrido de todo este año solo hemos tenido una víctima de homicidio mujer, que fue el que se presentó la semana pasada en Barranca Bermeja. Con esas cifras las autoridades deducen que los barranqueños cada día están denunciando y que esto tiene que ver con el aumento de la confianza en la institución por los resultados que se presentan día a día en contra de la criminalidad. Una familia barranqueña proveniente de Venezuela solicitan ayuda para suplir necesidades básicas en su hogar tras arribar a esta ciudad sin nada. La mujer asegura que no piensa regresar al país que la albergó por más de 20 años. Luzmarina Abaunza, de 48 años de edad, en compañía de su hija y sus dos nietos, un pequeño de un mes de nacido y otro de dos años de edad, llegó a Barranca Bermeja desde el martes anterior. No le son indiferentes a la crisis que afronta ese país y que las obligó a llegar a la tierra que hace más de 20 años dejó por permanecer al lado de su familia. Me fui para Venezuela porque me encontraba sola aquí en la ciudad, no tenía familia aquí porque todos habían optado por irse ni me habían dejado sola. Y yo me encontraba sola con mis cuatro hijos, entonces también opté por irme. Entonces ahora me tocó regresar por la situación del país de Venezuela. En Venezuela, dedicada a los oficios varios que no la dejó subsistir allí, Luzmarina y su familia decidieron retornar, pero esta vez sin nada. Terrible, mami, la situación es muy fuerte allá. Allá no se consigue comida, allá no hay leche para los bebés, para lo nada. Allá no hay nada, en Venezuela no hay nada. Entonces por eso optamos en venirme, en venirnos. Residen en el barrio El Diamante, sector Pozo 7, donde gracias a la generosidad de un hermano, habitan una vivienda en la que no tienen dónde dormir ni cocinar. Llegué de un hermano, el que le digo que es el dueño de la casa, entonces nos llevó para allá porque la casa la tenía vacía. Entonces me dijo, mire cómo hacen ustedes para dormir, para cocinar y eso, porque él nos ayuda en la comida, nos da la comida. Sí, no todos los días tampoco, pero sí nos ayuda con la comida de vez en cuando. Pues yo le pedí a la comunidad que me quiera colaborar en lo que más puedan, en comer alimentos, necesitamos una cocinita en qué cocinar, porque no tenemos en qué cocinar, y no tenemos camas en qué dormir. Nosotros venimos con la mira ropa que traíamos puesta, no trajimos más nada. Lo dejé todo, todo, dejamos todo. Desde hace más de 20 años se migró de Barranca Bermeja a Venezuela y hoy regresa convencida que no volverá al país que por décadas la acogió, pues es consciente que la crisis evita su estadía allí y por lo tanto requiere que cualquier aporte o ayuda con electrodomésticos, ropa en buen estado y en seres, lo hagan comunicándose con ella al celular 322-7921-24. Lamentable situación. Y en otras noticias, ex constituyente ecuatoriano participa de la segunda jornada nacional contra el fracking que tiene lugar en Barranca Bermeja. Se trata de Alberto Acosta, quien también fue ministro del presidente Rafael Correa. Con él dialogó en las noticias. El ex constituyente y ex ministro del Ecuador, Alfredo Acosta, ha participado en la segunda jornada contra el fracking que se da en Barranca Bermeja y en otras zonas del país. Es una importancia que tiene que ver con el momento histórico que está viviendo Colombia, un momento en que colombianos y colombianas están buscando la paz y esa paz también tiene que hacerse con la madre tierra. Me parece muy bien que se acabe todo lo que es la guerra propiamente dicha, pero también hay que establecer unas relaciones de armonía con la naturaleza. No se puede seguir fortaleciendo el extractivismo, la explotación inmisericorde de los recursos naturales y menos aún seguir explotando la naturaleza de forma irresponsable como sería dar paso al fracking. Lamentablemente el gobierno ecuatoriano, que hace algunos años abrió la puerta a las expectativas de cambio profundo cuando en la constitución se aprobaron los derechos de la naturaleza, terminó plegando al bando de los extractivistas. El presidente de la República, Rafael Correa, es el mayor promotor de la mega minería y está abriendo la frontera petrolera en la Amazonía ecuatoriana, poniendo en riesgo no sólo la naturaleza, la enorme biodiversidad, sino la vida de pueblos no contactados en el Yasuní. El político ecuatoriano habló sobre la forma como ha cambiado el presidente Correa en relación con el extractivismo. Todos los mandatarios de América Latina, los progresistas y los neoliberales son extractivistas, siguen en la senda del subdesarrollo y la dependencia, y eso es lamentable. Hubo una primera etapa en la que se creía que los gobernantes progresistas iban a abrir la puerta a un cambio profundo estructural. Nada de eso ha sucedido. Son gobernantes que en el caso ecuatoriano están retornando inclusive al manejo neoliberal de la economía. Acosta se mostró complacido por la posibilidad que tiene Colombia de votar sí o no el previsito el próximo 2 de octubre. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Para el próximo miércoles 28 de septiembre se tiene prevista la realización del primer encuentro por la movilidad. Cuatro expositores de talla internacional evaluarán el estado de la movilidad en Barranca Bermeja. Basados en los acuerdos y el respeto por las ideas, los conversatorios durante cinco meses reunieron a los primeros actores que interesados se comprometieron a ejercer el buen uso de la vía. He visto progreso en el comportamiento de algunos ciudadanos. Desde aquí hago un llamado a toda la ciudadanía porque creo que si cada uno de los ciudadanos de Barranca Bermeja interioriza que debe cambiar su actitud negativa en la calle y comportarse de mejor forma, creo que lograremos en el menor tiempo posible tener una movilidad más amable y una ciudad más bonita, más segura, que es lo que nosotros queremos. Cuatro asesores de talla nacional e internacional en temas sobre políticas públicas de la movilidad e impacto ambiental, Sistemas de tráfico y transporte y movilidad con perspectiva de género estarán presentes en el evento más importante de movilidad y seguridad vial en Barranca Bermeja. Están invitados todos los ciudadanos de Barranca Bermeja. Es decir, cualquier ciudadano puede asistir a este evento, están todos cordialmente invitados. Nosotros esperamos contar con la presencia de la mayor cantidad de actores de la vía posible. Una jornada única de trabajo recurrirá al análisis de las situaciones que afectan la movilidad a partir de las memorias obtenidas durante los conversatorios. Hemos conversado con los rectores de los colegios, hemos conversado con los conductores de las lucetas, con los mismos funcionarios de tránsito. Es decir, hay muchas personas que todavía no le hemos oído la opinión y que creemos que debemos oírla. 28 de septiembre, 7 y 30 de la mañana iniciará en el Club Infantas el primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial, iniciativa dada por la Administración Municipal a través de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Estas y otras informaciones de enlace a noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada, www.chrome.com.com. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a enlace a noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Azico. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Azico. IPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierde Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa, que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Usted se aprende sistemas. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva Plaza Campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. La Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, a través de la Inspección de Tránsito y Transporte, ha venido liderando una apuesta de consolidación de una cultura de la movilidad y de respeto a la norma a través de distintas estrategias, entre las que se destacan los diálogos con la comunidad y los pactos ciudadanos que se han venido consolidando. La invitación a todos los usuarios de la vía para este 28 de septiembre en el Club Infantas. Primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial en Barranca Bermeja. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Retornamos con más información a Enlace Noticias y la Asociación de Técnicos Electricistas de la Industria del Petróleo. Convocan al gremio a un conversatorio con cortes nacionales e internacionales mañana a las 2 de la tarde en el auditorio del CPC. La entrada es gratuita. A que se acerquen a un gran evento que tenemos, tenemos un conversatorio del sector eléctrico en donde hay representación del conte a nivel nacional, el conte departamental y FENALTED que es la federación de asociaciones eléctricas a nivel de todo el país. Nosotros queremos hacer este llamado extensivo a todos los técnicos electricistas de Barranca Bermeja ya que en Barranca Bermeja se viene un gran crecimiento del desarrollo en la parte de redes de distribución por parte de la empresa EPM y el electrificador de Santander. Y esto nos conlleva a que los técnicos electricistas de Barranca Bermeja estén capacitados en la categoría T5 que tiene que ver con redes y muchos no están capacitados en esta forma. Entonces, es buscar ese lazo de conexión tanto con el conte, con FENALTED y por medio del SENA de que los técnicos electricistas barranqueños tengamos la oportunidad de seguir capacitándonos. La idea es fortalecer a los técnicos electricistas de Barranca, invitarlos a todos ellos, aquellos que son empíricos, aquellos que son técnicos, también los que son tecnólogos. Esto es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Pueden invitar a todos los amigos que conozcan que sean del sector eléctrico. En otras noticias, autoridades municipales recuperaron el espacio público a los alrededores de la plaza de Mercado Torcoroma. El gobierno local insiste en rescatar los andenes. Comerciantes se quejan por el horario de descargue y de cargue en esta zona. Las labores se adelantaron en conjunto con la Secretaría de Gobierno a través de los vigías del espacio público, la Inspección de Ornato y Espacio Público, Secretaría Local de Salud, Tránsito y Transporte y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. Estamos cumpliendo nuestro plan de trabajo, nuestro plan de acción que se ha trazado la administración municipal frente al proceso de recuperación de espacio público. El día de hoy nos encontramos en la plaza de Mercado Torcoroma, uno de los sectores más sensibles de la ciudad y frente a los cuales desde hace muchos años viene la comunidad y otros sectores sociales reclamando la recuperación del espacio público, garantizando condiciones de movilidad tanto peatonal como vehicular. Luego de más de 15 días de socialización y caracterización de vendedores ambulantes que invadían el espacio público, se concretaron hoy las labores de recuperación de los andenes a los alrededores de la plaza de Mercado Torcoroma. Bueno, nosotros como Secretaría de Salud estamos realizando los operativos a nivel de todo el municipio para poder identificar primero las zonas con mayor riesgo de contaminación por alimentos y segundo para realizar nuestras actividades rutinarias de inspección, vigilancia y control. En el desarrollo de estos operativos, propietarios de establecimientos comerciales del sector se mostraron inconformes debido a los nuevos horarios de cargue y descargue que estableció la inspección de tránsito y transporte. Es que tenemos preocupación porque no tenemos cómo suministrarle producto a nuestros clientes y la verdad pues ese es un gran problema porque para mañana con qué abastecemos el almacén. Hoy llegamos con la noticia que la zona descarga era de 7 de la noche a 7 de la mañana. Sin ningún contratiempo transcurrió la jornada de recuperación del espacio público que se adelantó desde las 5 y 30 de la mañana. A los comerciantes de esta zona se les propuso que se reubicaran al interior de la plaza tal como lo había autorizado la Asociación de Inquilinos, teniendo en cuenta que el gobierno local sigue insistente en este tipo de operativos para garantizarle los espacios que le pertenecen a la comunidad. Ya nueve días de las elecciones del plebiscito por la paz, el Comité de Seguimiento Electoral se reunió para analizar y tomar medidas de seguridad que garanticen el normal desarrollo de estos comicios del próximo 2 de octubre. Así quedó evidenciado en un encuentro de autoridades municipales, militares, de policía y entes de control en la sala de juntas de la Alcaldía de Barranca Bermeja. La importancia de definir el tema de seguridad, Barranca Bermeja siempre se ha caracterizado por una buena organización por parte de la Fuerza Pública, Ejército y Policía Armada, trabajando en conjunto para garantizar la seguridad de todos los votantes. Es de resaltar que cualquier persona mayor de 18 años puede llegar a ser jurada de votación, por lo tanto recomendamos revisar la página web de la registraduría, www.registraduría.gov.co, con el fin de poder saber si es jurada o no. La secretaria de Gobierno, Mayerli Ulloque, fue quien presidió la reunión para ultimar detalles de los comicios del próximo 2 de octubre del plebiscito por la paz, que se cumplirán en todo el territorio nacional. Es de resaltar que estas son unas elecciones normales como cualquier otra, por lo tanto las personas deben ingresar con su cédula original y sin ningún tipo de publicidad, ni por el sí, ni por el no, ni por ningún partido político, color o referencia, porque cualquier movimiento político de la ciudad, a nivel nacional registrado, pues también hizo un registro si iba por el sí o por el no. Representantes del movimiento del sí y el no participaron del cuarto encuentro que hizo el Comité de Seguimiento Electoral. El próximo martes desarrollaremos un comité de seguridad, en el cual se van a establecer los horarios de restricción frente a ley seca, las restricciones sobre parrillero, sobre transporte de cilindros y escombros dentro de la ciudad. Hoy se escucharon las recomendaciones por parte de los movimientos y del equipo sobre cuáles son sus propuestas para este tipo de restricciones. Huyo que destacó que los ciudadanos mayores de 18 años de edad deben corroborar si serán o no testigos electorales de estos comicios, consultando la página web de la registraduría www.registraduría.gov.co. La funcionaria recalcó que debido al paro que se adelanta en el Sena, el conteo de los votos se hará en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. El enlace televisión llegó al barrio El Rosario con nuestra señal en vivo. El canal de los barranqueños le da la bienvenida a los nuevos televidentes de esta zona. El enlace televisión sigue conquistando en audiencia cada rincón de Barranca Bermeja y esta vez con gusto y orgullo nos complace llegar hasta el barrio El Rosario con nuestra señal en vivo. Ahora en el canal número 2 nos sintonizan desde ese sector de Barranca Bermeja que no podía contar con nuestra señal. Hoy ante la solicitud de nuestros televidentes en esta zona, hemos llegado con nuestra señal para mantener a esta comunidad informado de lo que en Barranca Bermeja y la región sucede. Les damos la bienvenida a nuestra audiencia y les reiteramos nuestro compromiso de llegar a sus hogares con lo que usted quiere ver. Enlace televisión, una señal que cada vez está más cerca de ti. Bienvenida a la comunidad del barrio El Rosario. Y la Iglesia Católica promueve Semana Bíblica por la Paz que irá hasta el próximo 2 de octubre, día de la votación en Colombia por el plebiscito por la paz. Semana Bíblica por la Vida y la Paz es la que se celebra en la Iglesia Católica entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre. El sacerdote Orlando Lave es uno de los voceros de esta convocatoria. Nos hemos unido a unas instituciones muy importantes también de nuestra ciudad como la Universidad de La Paz, la Agencia Colombiana de Reintegración y la Oficina de Paz y Convivencia de la Alcaldía Municipal. Tenemos una semana llena de actividades, algunas más al interno de nuestra diócesis, otras como les decía lo hemos hecho en conjunto con instituciones bien importantes de la ciudad. Tenemos actividades con niños, con jóvenes, con familias. Con el lema, desde la palabra de Dios reconciliémonos de corazón, es impulsada esta iniciativa. Están invitados estudiantes de las universidades. El jueves tendremos una actividad muy bonita, también el ciclopaseo que vamos a tener desde las 7 de la noche del Parque Camilo Torres hasta Inderva. Y el sábado tendremos un evento simbólico para ir clausurando la semana también donde estamos todas las instituciones que les decía, en el Puente Elevado. El Puente Elevado ha sido un ícono, triste, pero yo creo que es un ícono de esperanza. Coincide el cierre de esta semana el próximo 2 de octubre con la celebración del plebiscito por la paz en Colombia. Momento de hacer una pausa. Al regresar, información deportiva en Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita cron.com.com Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Hoy los colombianos le están apostando a la paz. Yo digo sí a la paz de Colombia, porque si los campos producen, hay progreso en los pueblos. Únete al sí. Será el inicio para una paz estable y verdadera. Los jóvenes de Colombia no queremos más guerra. Este 2 de octubre, la paz es nuestra. Sí a la tranquilidad de nuestro municipio y de nuestra región. La paz es colombiana. Bota sí al plebiscito. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Por mercados superiores a 150 mil pesos que incluyen a Ariel de 2 o 4 kilos, más un producto P&G, lleve a un salchichón cervecero Zenú por tan solo 4 mil 900 pesos. Autoservicio La Quinta, donde su dinero rinde. Rinde mucho más. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo. Del 13 al 16 de octubre. Concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Con padre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Si lo que buscas son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. Fundación Vías de Desarrollo. Ofrece a la comunidad alquiler de salón de informática. Con internet banda ancha y salones de clase con capacidad hasta para 30 personas. Mayores informes. Carrera 27, número 4634. Barrio Recreo. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En Suzuki, siempre te damos más de lo que espera. Solo en Suzuki Barranca. Por la compra de una moto, lleva gratis SOA, matrícula y hasta dos cascos. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2016. Continuamos con información deportiva. 38 son los equipos que participan del campeonato de minifútbol de la vereda La Independencia. Este viernes se cumplen dos auténticos clásicos de este torneo. Avanza el campeonato de minifútbol de la vereda La Independencia en el oriente de la ciudad con una participación de 38 equipos. El campeonato ahorita va en la novena fecha. Son 38 equipos. La cuestión de pregable va a terminar en diciembre. Vamos como por mitad. Villadepe va liderando ahorita el campeonato. Para hoy viernes hay dos partidos. Son 7 y cuarto y 8 y 45 de la noche. El torneo de buen nivel técnico tiene previstas sus finales para el mes de diciembre. A invitar a toda la comunidad, el de los barrios circunvecinos, lo que es Villareli, lo que es aquí mismo la Independencia, Marugenia, Campestre, Pozo 7, que son los más aledaños que los invitamos. Aquí viene mucha gente, si hay donde recrearse, donde pasar el tiempo muy ameno. Por ejemplo, los sábados hay partidos a partir de las 4, los domingos a partir de las 10 de la mañana, todo el día. Este fin de semana el campeonato continúa con la intensidad que lo caracteriza. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Y está en venta la boletería para el partido de Alianza Petrolera y el Santa Fe. Este domingo 25 de septiembre en el Daniel Villa Zapata. Compromiso que jugarán los aurinegros en casa por la fecha 14 de la Liga Águila 2-2205. Para las localidades occidentales el valor es de 25 mil pesos para adultos y niños entre los 10 y 15 años de edad será de 15 mil pesos. Entre tanto, oriental, adultos 12 mil y niños 7 mil. Así quedaron establecidos los valores para el juego de este fin de semana en el Daniel Villa Zapata, donde la máquina amarilla recibirá a uno de los más veteranos del fútbol profesional colombiano, el Santa Fe. Los cardenales, tras su última victoria 1-0 frente al Deportivo Pasto, alcanzan la posición 11 en la tabla con 18 puntos, mientras que Alianza Petrolera, luego de empatar 1-1 contra Patriotas Fútbol Club, se ubica de 17 con 12 unidades. Espera la máquina amarilla una nueva victoria en casa después de su última lograda el pasado 6 de agosto contra Envigado Fútbol Club, a quien derrotó 1-0. Los dos únicos puntos de venta de boletería autorizados son el sótano del Centro Comercial San Silvestre y en la taquilla ubicada al lado del estadio de béisbol. Recuerde que los niños de 9 años que ingresen acompañados de un adulto no pagan su ingreso al estadio y ambos deben portar sus respectivas identificaciones. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer nuestra pausa, al regresar nuestra información de En la Mira. Ya volvemos. Institución Educativa Infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. El río Magdalena ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país. Prueba de ello es que Impala ya navega entre Barranca Bermeja y Barranquilla y Cartagena, con una moderna flota de 120 barcazas de doble casco y 20 remolcadores, transportando carga líquida y seca. El río está listo para la llegada de nuevos inversionistas. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Por mercados superiores a 150 mil pesos que incluyen a Ariel de 2 o 4 kilos, más un producto P&G, lleve a un salchichón cervecero cenú por tan solo 4 mil 900 pesos. Autoservicio La Quinta, donde su dinero rinde. Rinde mucho más. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días con precios incomparables. No dejes que se pegue. El Tiempo presenta batería de cocina granito mineral. Hoyas y sartenes con la última tecnología para que tu comida no se pegue. Son 12 salidas. Búscalo los viernes, desde el 12 de agosto. Recorta el cupón del tiempo, más 23 mil 900 pesos y completa tu colección. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, La Caldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote, del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Stornik Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724. Cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Momento de darle paso a nuestra información de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En la Mira. Ya está lista Sarnar Váez. Andas en mi cabeza, bella princesa Olvida los problemas y las tristezas Me besa y el corazón me lo atraviesa Belleza, date un trago y ponte traviesa Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicar que el mundo me da vuelta Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento En la Mira. Les cuento que Gonzalo, el cocha Molina, rey de reyes en Valledupar, se inscribió para participar en el Festival Vallenato en Barranca Bermeja que se llevará a cabo en octubre. El cocha Molina ha grabado con artistas como Diomedes Díaz y Poncho Zuleta. Les recuerdo que las inscripciones se cierran el lunes. Gonzalo, Arturo Molina, conocido como el cocha es uno de los 10 acordeoneros inscritos hasta ahora en la categoría profesional para la nueva versión del Festival de Acordeones del Río Grande del Magdalena que va del 13 al 16 de octubre. El cocha Molina ha grabado producciones musicales con reconocidas artistas como Diomedes Díaz, Iván Villazón y Poncho Zuleta al igual que con Gloria Estefan, el tema Abriendo Puertas. Con la participación del cocha Molina en el Festival Vallenato de Barranca Bermeja se le reconoce a este el nivel que tiene ganado a nivel nacional. Y la Corporación Manitas Alegres sigue formando a niños y a jóvenes en el ámbito de la música. Este fin de semana participarán en el aniversario del barrio Miraflores. La Corporación Manitas Alegres que busca iniciar a niños y jóvenes en la música explica la forma como se puede ingresar a la entidad. Los niños, para ingresar a la Corporación Manitas Alegres es sencillo, venir los viernes y sábados a las clases de 7 a 9 de la noche acompañado con su padre para hacerle la respectiva inscripción y pedir una documentación que se les hace y empezar a ensayar esto. Las labores se adelantan sin apoyo oficial pero sí a la espera de las escuelas de formación por parte del municipio. Se trabaja en esta comunidad del barrio Los Lagos, primero de mayo, trabajo de proceso de formación en la música folclórica. Recuperando esos espacios que se han perdido en Barranca Hermega en la parte de música y en la parte de cultura. Esta corporación que tiene su sede en el barrio Los Lagos hará parte de la celebración del aniversario del barrio Miraflores que se cumple este fin de semana. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento. Que tengan un feliz fin de semana para todos y recuerden barranqueños que ustedes quedan en la vida. Yo me despido como siempre. Un besito. Chao, chao. Chao Sara, ya está aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, les recuerdo materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos mañana, 6 y 30 de la tarde en Enlace Noticias, fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Enlace Noticias, fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!